Música En el municipio de Sucre finalizó el plan vacacional comunitario 2014 con la participación de más de 400 niños pertenecientes a diversas comunidades. Así lo informó la primera combatiente Moraima de Agüero. Hemos atendido a varios sectores de las comunidades, llevando a los niños a varios sitios del estado, fueron a Campo Carabobo, fueron a el cuartel de la montaña y bueno, hoy aquí tenemos cuatro comunidades que son Huete, Aliprimera, La Comuna. Los niños y niñas asistentes compartieron con las pantallas de Telearagua su emoción de haber participado en esta actividad. Para mí de verdad fue el mejor evento que he asistido, muchas gracias a los coordinadores y a toda la gente y al alcalde. Aquí me gusta porque hay teatro, música, va a haber danza y estamos todos reunidos como una familia. Y el plan vacacional es una de las mejores opciones que tenemos ahorita en estas vacaciones. El plan vacacional me gustó mucho. Se tiene previsto que para el próximo año se lleve a cabo nuevamente un plan vacacional comunitario donde se pretende aumentar el número de niños y niñas a atender con las actividades recreativas.